Bien, en este momento nos encontramos en el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles donde el gremio de camioneros de Bío Bío están trayendo una donación al destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles, en este momento están ya precisamente dentro ya del establecimiento del destacamento de montaña donde viene el equipo de los representantes de Azotocam, representantes de la FEDECAM Freddy Martínez viene en este momento quien va a reunirse entonces con él y va a ser recibido por el teniente Cornel Lauriani Estamos transmitiendo en vivo y directo a la FEDECAM Aquí estamos en el puesto de mando otra vez Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias No, todo lo contrario En un momento tan complejo como el que está viniendo en la provincia nuevamente los camioneros se ponen con nuestros ciudadanos Así que muy agradecidos por el container que va a ser de gran utilidad para poder almacenar bastimentos y el equipo que van a ir en apoyo a las personas que están siendo afectadas Disculpe la demora de Cornel, la verdad que para nosotros se lo hizo un poco complejo porque los contenedores hoy día son una unidad de tránsito bastante escasa, digamos, en el mercado y ha subido mucho valor, así que a través de la asociación de base de Talcahuano que es parte de la federación, en la directiva que está integrada por Daniel Mesa y Cristóbal Ortiz que es el propietario de la empresa donde él trabaja Ellos pasan todos los días con carga de salmón por el lugar por lo tanto, le voy a ir comentando yo el objetivo de ese contenedor es guardar todos los equipamientos tácticos que se ocupan justamente para salvaguardar y proteger las carreteras principales y también los caminos aleaños así que a nosotros tiene mucho sentido hacer esta entrega al ejército y con una institución que nosotros respetamos, queremos mucho y con la cual estamos siempre disponibles y estamos trabajando ya desde mucho tiempo a la verdad del presidente del gremio de camioneros en este momento quien está conversando con el comandante Lauriane quien está a cargo del destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles en este momento, acá podemos apreciar entonces ya el container que han venido trayendo esto es una donación del gremio de camioneros al destacamento de montaña bueno, dentro de breves minutos vamos a tener una conferencia de prensa por el comandante del destacamento de montaña, señor Lauriane y también por el presidente del gremio de camioneros, don Freddy Martínez quien va a conversar con nosotros para entregarnos más detalles y también sus impresiones en frente, relación a lo que tiene que ver con esta donación que están entregando al estamento de montaña del ejército de Chile estamos transmitiendo vivo y directo en Provisal TV a lo que tiene que ver con esta donación está listo, así que no los agradecidos son los órdenes del equipo bueno, los muchachos del esfuerzo del mando y del destacamento van a tener la posibilidad de poder dejar todos los cargos de seguridad para un recuerdo a las carreras de una buena forma yo estoy muy agradecido pero no, de que de las transportistas y los caminos de este día aprovechando el evento a todos los días gracias bueno, el contenedor ya está siendo instalado en este momento todavía está en el camión seguramente dentro de unos momentos más seguramente lo van a bajar con la grúa porque es bastante pesado lo que estamos apreciando entonces pero acá estamos viendo entonces ya la entrega oficial de esta donación del gremio de camioneros al ejército de Chile el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles quien está recibiendo por el comandante coronel Lauriane y también el equipo de apoyo también los altos mandos de acá del destacamento de montaña quienes están en este momento formados para recibir esta esta donación bueno esta donación se tenía previsto según nos informaba que se tenía previsto para hacerlo un poco más temprano era las 12 tanto, 12 y media aproximadamente pero sin embargo por el tránsito se retrasó entonces porque conté hablando aquí tengo un camión bastante grande vamos a acercarnos vamos a acompañar entonces al comandante y también al presidente del gremio de camioneros quienes van a hacer la entrega entonces oficial acompañamos entonces para ver de cerca esta esta donación ahí está dice las medidas son 2,9 metros de altura por 9,6 metros de extensión se va este camión con 9 camiones más cargan los 9 cargan este y se van de un lugar donde no hay entonces ahí tiene todo gracias gracias Marta Rivera por tus palabras tengo una donación entonces del gremio de camioneros al destacamento de montaña número 17 de los ángeles y ahí están las puertas le ponen un par de candados esto y pegados otro viene con goma entonces usted está elegido está sanito no tiene ninguna torcedura nada viene con el camión también viene con lo para hacerle regalo el camión ahí estamos comprometidos el hombre quedaría sin no hay que montar no hay que montarlo hay que montarlo ojalá sobre algún par de pilotes después levantarlo porque dura más ahí tiene las piñas esto se llama portapiñas entonces aquí se empieza la pieza y va a estar de abajo entonces van las cuatro puertas y van a sacar la línea y van a descargar ahí están las dimensiones generalmente aquí viene una ficha ahí está la cara del tarro 4.000 kilos tiene capacidad de 30.480 viene el libra y el kilo porque dependiendo de la nación de origen son diferentes las unidades de pesonaría y ahí tienen esas planillas son los palacios con los que se abren y ahí mismo se le ponen los candados mientras tanto entonces van a descargar entonces el camión lo van a dejar acá este es el camión que este es un contenedor un contenedor este es un contenedor de 9,6 de largo 9,6 de largo por 2 metros casi 3 metros de altura tremendo contenedor 2,9 metros de altura por 9,6 de extensión de largo así que este es el contenedor que el gremio de camioneros entrega al destacamento de montaña número 17 de los ángeles donde dentro de breves minutos ya se va a descargar entonces bueno nosotros estamos acompañando esta entrega al gremio de camioneros junto con el destacamento de montaña de la ciudad de los ángeles el destacamento de montaña del ejército de chile quien están en este momento viendo ya la ubicación donde instalar el contenedor ahí está entonces ahí también esto probablemente acaba de ser la ubicación donde ya el destacamento de montaña está viendo donde se va a instalar el container entonces aproximadamente son si son son ya son son 9 metros 9,6 9,6 metros de largo estamos transmitiendo en vivo en directo en Provincial TV inclusivo en Provincial TV dando a conocer esta importante donación que hace el gremio de camioneros entonces al destacamento de montaña ya próximamente vamos a ir conociendo también cuáles son las funcionalidades cuáles son los beneficios de este contenedor que es lo que ofrece todo eso así que es importante que también gracias a cada uno de ustedes que están compartiendo nuestra transmisión en vivo y directo a través de sus redes sociales ya se están coordinando entonces el comandante Labriani junto con su equipo se están coordinando para hacer lo que es ya la parte de de la descarga entonces van a instalar unos pisos en la parte de abajo para poder mantener una altura ya entonces este es el este es el container entonces un container gigantesco muy grande de 9,6 metros de largo muy 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 grande de un container de camioneros ya es inmensamente grande donde puede cargar muchas se puede guardar muchas cosas también ahí estamos en vivo e indirecto en provincial te vi en esta hora de la de la tarde ok ¡Gracias! Ya ahí vamos a ver entonces que le viene el camión Entonces el gremio de camioneros de Bío Bío Hacen la entrega de una container De 9,6 metros de extensión de largo por 2,9 de alto Al destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles Estamos transmitiendo en vivo y directo Desde el destacamento de montaña Acá podemos apreciar, estamos viendo Que el presidente del gremio de camioneros Don Freddy Martínez Entonces le está guiando al camión ¡Eso es tan especiales! ¡Oh, tan especables! Ahora la pregunta es ¿Cómo lo bajan este... esta maquina? Es tan pesada este contenedor Vamos a ver cómo lo bajan acá ¿Cómo es el trabajo para bajar? Ahí Don Freddy Martínez está dando las indicaciones Para ver cómo se van a bajar Ahí está Ahí está Aquí está Quítate Tengo que ver cómo se van a bajar Y lo bajan ahí Porque se quedó de fondo al lado Aquí está Y ahí yo no sé No voy a ver cómo se data Eso tiene que ver Ahí está Para todos Para todos Para todos Y ahí está ¿Campo acá ¿Campo acá ¿Campo acá? ¿Campo acá cuando No 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 Estamos transmitiendo en vivo indirecto desde acá del destacamento de montaña número 17 sobre una importante donación que hace el gremio de camioneros en un contenedor de 9,6 metros de largo por 2,9 de alto ¿Cuánto pesará el contenedor? 4,000 kilos, 4,000 latas el volumen que tiene de capacidad son 2,5 metros 4,000 kilos lo que pesa el contenedor 80 metros cúbicos 80 metros cúbicos 80 metros cúbicos 10,6 metros cúbicos 100 metros cúbicos . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos acá con el Teniente Coronel Lauriane Lauriane para que nos comente sobre esta importante donación que ha recibido del gremio de camioneros. Muy buenas tardes. En el día de hoy hemos recibido la donación de un container para poder almacenar los equipos que se están empleando hoy día en las tareas de seguridad en la macro zona sur de parte de la Confederación de Transportistas Centro Sur. Muy agradecido de su directiva y muy agradecido de su directiva y de la donación que le han hecho hoy día a esta unidad militar que finalmente está trabajando para ello y para mucha gente más entregando seguridad y protección y resguardo a las personas. Así que muchas gracias por esta donación que va a ser muy útil para el desarrollo de las operaciones en la macro zona sur y por su intermedio también hacerle llegar el saludo a todos los camioneros y a toda la gente que ha hecho posible esto. Gracias. Muy buenas tardes. Es un agrado representar y en mi calidad de presidente agradecer a la Federación de Camioneros Centro Sur que como gremio hemos logrado concretar esto a través de una de nuestras asociaciones de base en los puertos de la octava región a través de su directiva que han podido gestionar la donación de esta unidad contenedor que tiene una capacidad de 80 metros cúbicos de volumen para poder guardar, como dice mi coronel elementos que ellos utilizan a diario para la protección de la civilidad en el embarco del estado de excepción. Por lo tanto, un fuerte saludo a cada uno de los camioneros que a través de esta presidencia hemos logrado poder colaborar con el Ejército de Chile con quien permanentemente estamos aunando esfuerzos para que ninguno de nuestros conductores de los camioneros que transitan por la macro zona tenga algún incidente. Y este container va a ir en ese mismo camino a prestar esta utilidad que es tan importante para las tareas diarias que se despliegan desde este destacamento aquí a la región del Bío Bío, en las provincias de Bío Bío y Arauco en donde tenemos estado de excepción. Por lo tanto, muy feliz de poder colaborar aquí en conjunto con la directiva con los conductores que han hecho esta posible maniobra de ingreso. Esto lo habíamos gestionado a raíz de la solicitud de esta necesidad. Así que muy agradecido poder canalizar esta colaboración con una institución tan querida por todos los chilenos de la cual también nosotros nos sentimos parte. Muchas gracias. Bueno, por último, ¿algo que quieran añadir? Solamente reiterar mi agradecimiento a los camioneros Centro Sur y nuestro compromiso a seguir cumpliendo la tarea de seguir resguardando las carreteras, las rutas y la protección de las personas que habitan en la provincia del Bío Bío, en particular por el hecho de estar aquí en el destacamento de Los Ángeles. Muchas gracias. De esta manera, entonces, creo que hemos podido también conversar con las autoridades en la conferencia de prensa. Se cierra con esto esta tremenda donación que hace la Confederación de Camioneros Centro en el destacamento de Montaña número 17 en Los Ángeles. También nos puede seguir a través de nuestra plataforma de redes sociales y a través de su cable preferido, Provisional TV, como siempre en el mismo lugar de la noticia. Gracias. 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 Gracias.